Esta noche voy a beber, esta noche voy a llorar Y esta noche me voy a emborrachar, porque mi mami lejos se ha ido Voy a beber, voy a llorar, voy a emborrachar Por ti mi mami, voy a beber, voy a llorar, voy a emborrachar Por ti mi mami, porque te quiero, aquí conmigo No soy feliz, si tú no estás Porque te quiero, aquí conmigo, no soy feliz, si tú no estás Voy a beber, voy a llorar, voy a emborrachar Por ti mi mami, voy a beber, voy a llorar Voy a emborrachar, por ti mi mami Esta noche voy a beber, esta noche voy a llorar Y esta noche me voy a emborrachar, porque mi mami lejos se ha ido Voy a beber, voy a llorar, voy a emborrachar Por ti mi mami, voy a beber, voy a llorar, voy a emborrachar Por ti mi mami, porque te quiero, aquí conmigo No soy feliz, si tú no estás Porque te quiero, aquí conmigo No soy feliz, si tú no estás Voy a beber, voy a llorar, voy a emborrachar Por ti mi mami, voy a beber, voy a llorar, voy a emborrachar Por ti mi mami, y esta noche voy a beber Esta noche voy a llorar, y esta noche me voy a emborrachar Porque mi mami, voy a beber, voy a llorar, voy a emborrachar Por ti mi mami, porque te quiero, aquí conmigo No soy feliz, si tú no estás Porque te quiero, aquí conmigo No soy feliz, si tú no estás Voy a beber, voy a llorar, voy a emborrachar Por ti mi mami, voy a beber, voy a llorar Voy a emborrachar Por ti mi mami Ami Ami